Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daños... El decreto de beneficios para la frontera... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquilador sigue siendo... La concentración de poder de mercado... La transparencia gubernamental... No es nada personal... No es nada personal... Son... Solo Negocios... Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis... Para lograr una toma de decisiones adecuada... Contáctenos... Correo electrónico... Correo, arroba, solonegocios.mx Página de Internet... www.solonegocios.mx Facebook... www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter... Arroba, solonegocios... Y recuerde... No es nada personal... Son... Solo negocios... ¿Qué tal? Muy buenas tardes... Bienvenidos... Bienvenidos como todos los martes... Un martes más... Ya... Pues... En la recta final ahora sí del año... Más allá de la mitad de este 2022... Que se nos fue... Diría yo que como... A la mejor... De una manera muy rápida... Pero yo sí sentí que estuvo pesadito este... No sé si el calentamiento global y con estos días de calor... Se me ha hecho más pesado este... Este verano... ¿Qué verdad? ¿Con quién estamos recibiendo los memes de julio? ¿Cómo me caería? Bueno, sí... Además es otra cosa, ¿no? Estuve recordando julio, 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 julio... Que ya afortunadamente... Este... Se nos fue... Se nos fue... Entonces... Bueno, pues tenemos... Tenemos ahí ya... Ya la situación que... Que... Pues prácticamente el 2020 se nos fue... Y... Este... Ya... Ya comenzamos agosto... Que este agosto sí nos va a ayudar... Esperemos... A entender de cuánto vamos a terminar... Este fin de año con la inflación, ¿no? Ese es uno de los puntos... Pero bueno... Sin más preámbulo... Pues damos la bienvenida aquí a Luis Enrique Gutiérrez Casas... Que... Que nos acompaña como todos los martes... En un martes más de... De solo negocios... ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes... Bien, muchas gracias... Gracias también a ustedes por acompañarnos... Y escucharnos en este programa... Sí... Es que... Y fíjate que ahora sí... No solamente están, como tú dices, los memes de julio... Sino también tenemos un julio bastante... Bastante caluroso... Este... A nivel mundial... No solamente aquí... Y está habiendo que las noticias... Pues reportan que en el caso de Estados Unidos... Una costa inundándose... Y teniendo... O sea... Pérdida de vidas precisamente por... Por problemas de exceso de agua... Y la otra costa del otro lado... Teniendo controles exagerados... En el caso de California... Del agua... Porque realmente... No ha llovido como... Esperaban que lloviera... Y el caso de México... Pues... Igual... Que yo creo que es uno de los puntos importantes... Que no se ha tratado... Pero... Este... Parece que no estamos tomándole en serio... La situación del agua en México... Claro... Yo sí creo que... Este es una... Llamada de alerta ya mucho más clara... De hecho las llamadas de alerta las hemos tenido desde hace muchos años... Y en términos tanto de... Acción gubernamental... Incluso de... Racionalización por parte del sector productivo... Pero también el... Para... En términos del consumo... Racional de... Pues de nosotros como... Como sociedad... No, no, no lo hemos... No, no ha existido... Es decir... Seguimos pensando... Que... En términos generales... El planeta Tierra... Tiene recursos infinitos... Seguimos pensando que el agua... Como no sabemos ni de dónde viene... Ni nada... Que alguien lo va a resolver... Nada más abrimos una llave y sale el agua... Creemos que... Que es eterna... Un tema de restricción... Entonces yo creo que esta llamada de alerta es fundamental... Sobre todo para que de ya... De ya... Y esto tendría que... Y tendríamos que ver cómo le van a hacer las autoridades... Sobre todo locales... A nivel de estado... A nivel de ciudad... A nivel municipal... Qué es lo que se hace para los próximos veranos... Porque no pinta bien esto... De hecho por ejemplo el caso extremo que es Nuevo León... Estaba escuchando la otra vez... Una conferencia de prensa... En donde se mencionaba... Que ahí... Había llovido solo el 10% de lo que se esperaba que lloviese... Y hay que... O sea que ni siquiera las expectativas de esta... Entonces la lluvia son las que alimentan... Este... Presas... Bueno... Todo el sistema pluvial... Luego las presas que luego alimentan... El consumo... Sí... El... Para... De agua... En... En este caso en Monterrey... Y como llovió en solo el 10%... Y si te has dado cuenta... Aquí en Chihuahua no ha llovido como otras ocasiones... No, no claro... De hecho... Llama la atención que a nivel nacional... Se tenga como foco... Pues yo no sé si naranja o rojo... A Monterrey exclusivamente... Cuando es una situación que primero... Yo creo que más vulnerable es la Ciudad de México... En... En... En este sentido... Y segundo... Pues todo el norte del país... O sea... Es algo que... Debiera llamar la atención... Hay un mapa... Sí hay un mapa... Que... Que... Se sacó donde están todos los puntos de... De abastecimiento... Y de... No... No... Vamos... Son... Una cantidad... Muy grande... De... De... Puntos de abastecimiento de agua... Pero el 60% de ellos tenía una situación de estrés... De... Hídrico... Hídrico... Es decir... Una situación en donde... O... Ya empezaba a superarse... O ya se había superado... La capacidad... De abastecimiento... Es decir... Estaba consumiendo más de la... De lo que podría ser el... Eh... Pues el llenado mismo de... 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 De estas fuentes... Entonces... Pues ahí está... Eh... Lo que sí tenemos que decir es... ¿Qué se va a hacer? Y... Hay que ser por todas las partes... En economía hay una... Hay algo que otra vez mis compañeros... Este... Apegados... Enamorados... Apasionados por las soluciones del mercado... En economía... Y sobre todo en lo que se llama... Eh... Economía ambiental... ¿Sí? Eh... Dicen que... El mercado lo puede solucionar... ¿Qué es el que puede solucionar... El tema? Lo que no se dan cuenta es... Que estamos en una sociedad de consumo... En donde ya... Este... Estamos consumiendo... De hecho... Más de lo que debemos... En términos de recursos naturales... Y que por más que haya mercado... El tema es que estamos consumiendo... No es que... Entonces los mercados no van a ser suficientes... Para resolver un problema de estos... Claro que no... Definitivamente que no... Hay una medida... En donde se habla de cuando... Eh... Vamos a decir... Cuando la Tierra... El planeta Tierra... Alcanza... El... El... Máximo de... De... Vamos a decir... De recursos que deberá... Eh... Este... Haberse... Eh... Vamos a ir provisto... Durante un año... Y cada vez se está recortando más... Es decir... Los recursos que debieron haberse explotado... Extrayido... Consumido... En un año... Cada vez... Se está... Cada vez se está... Eh... Adelantando un mes... Y en esta ocasión fue el mes de julio... Donde se alcanzó el máximo de capacidad... En donde... Eh... Ya la Tierra no puede... En este caso... Volver a reponer... Por decir así... Renovar... ¿Sí? Eh... Estos recursos... Entonces se dice que cada vez más... Se va a... A adelantar un mes... En este caso... De lo que... Tiene capacidad la Tierra... De lo que se consume en un año... Para poder reponerlo... Entonces ahora... Ya lo hicimos en este julio... Es decir... En este julio nos consumimos... Lo que... La Tierra... El planeta Tierra... Puede... Este... Renovar... Reponer... En el año... O sea que lo demás... Ya no lo puede reponer... Tan fácilmente... Bueno y además también... Hay otra cosa... Y es una cuestión... A la mejor... Si quieres ética... Con la cuestión de valor y precio... ¿No? En este caso... Los mercados... Al final del día... Funcionan con un precio... Sin embargo... Estamos hablando de un recurso... Que al día de hoy... Tiene un valor... Porque no podríamos ponerle un precio... A un litro de agua... Por lo que representa... Bueno... Si se le puede poner un precio... Pero en el momento en que le ponemos el precio... Cuando va más allá... De lo que sería el derecho al consumo humano... De sobrevivencia mínimo... Que es un derecho... Claro... A eso sea lo que voy... En el momento en que le ponemos precio... Degradamos eso... Y solamente va a tener acceso... El que pueda pagar... Bueno... Pero a lo que me refiero es esto... A veces es difícil entender... Que... Para poder producir una serie de bienes... Se requiere muchísima agua... Por ejemplo... Producir un kilo de carne... Un kilo de carne roja... ¿Sí? Se requieren miles de litros de agua... Y uno dirá... Que... Que las reces... Toman mucha agua... No... Lo que pasa es que se alimentan... De follajes... De cereales... Y obviamente eso requiere... De agua... De agua... De muchísima agua... Entonces no sabemos... Oscar... Que al consumir un kilo de carne... Estamos consumiendo... También miles de litros de agua... Lo mismo pasa... Con... Por ejemplo... Con los refrescos embotellados... Esto es las bebidas... De refrescos embotellados... Sin decir marcas... Pero para un litro... Un litro... Lo que es un litro de una botella de refresco... Se lleva aproximadamente... 60 litros de agua producida... Y el margen de que hoy en día... A veces... La cerveza que sí... Sí... Presumimos mucho... Que tomamos mucha cerveza... O que... Mira que acá... Que allá... Que la famosa caguama... Que lo que sea... O sea... Es increíble... La cantidad de litros de agua... Que conlleva producir... Un litro de cerveza... O que por cierto... Ha escaseado precisamente... Por esta misma... Es que... Situación del agua... Entonces... Ahí sí el mercado puede tomar... Decisiones importantes... Pero interviniendo... La autoridad pública... En el sentido de... Bueno... Cuando se trate de... De la producción... Una serie de bienes... Que luego conlleva mucho... Hay que cobrar el agua... Y bien... Y quien quiera esos bienes... Pues tiene... Hay que pagar... Bueno... Ni me voy a decir que la cerveza sea así como... Un consumo... Un producto básico... ¿No? Casi... En México casi... O sea... Subes el precio de la tortilla... Y el de la cerveza... Lo que sí es que... La política en torno al agua... Debe pasar por algo que se entiende... Lo que es el derecho humano... Obviamente... En lo que es el consumo básico... Y lo que empieza a ser otro tipo de consumo... Que sí se tiene que cobrar... Y bien... Y el tema es que no lo cobramos bien... Tal vez sea uno de los temas... O sea... Porque mucha gente dice... Bueno... Si entramos en una situación de mercado... Lo ven o equiparan como si se privatizara el agua... Cuando realmente lo que se busca es... Realmente pasarle el costo al consumidor... De lo que vale llevar el agua hasta tu casa... Para que la cuiden... Porque en ese sentido... Sí... Pero lo que vale... Es decir... Todo eso está bien... A costo... Y sobre todo... Pensando... Que... Es para un consumo básico... Pero ya todo el consumo que va más allá... De consumo básico... Sí se le tiene que imponer una serie... O ya sea de impuestos... O en su caso un valor de mercado claro... Que tiene que ir con la escasez del agua... Y por otra parte... También hay que... Recordar que en este sentido... Bueno... Se está... Hay una puja... Entre lo que es... Algunas iniciativas del sector privado... Por... Tener las concesiones para... Precisamente... La explotación... Para la extracción... O en su caso... Para... Algunas fuentes de abastecimiento de agua... Y ahora... Un gobierno... Y a mí me parece... En este caso correcto... Que está... Que está... Va a tomar medidas... Para impedir... Que haya un tema de privatización del agua... Y a mí... Podrá sentarse otra vez... Todos los adoradores del mercado... Y los tótems... De los libres mercados y todo... Y me podrán decir que sí... Que está bien que se privatice el agua... No es cierto... Así definitivamente no es cierto... Y hay experiencias claras... ¿Sí? De Sudamérica... Donde esto ocurrió... Y ha sido una increíble catástrofe... No digo... Si no se permite que se privaticen... Por ejemplo... Industrias claves para la... Para un país... Pues imagínate un recurso como el agua... ¿No? O sea... Eso es algo que sí no debe de... De ser... Lo que yo sí creo es que... Deberían trasladarse los costos verdaderos... Al consumidor... De una manera que puede el consumidor... Realmente darse cuenta... Primero lo que vale... Y segundo... Pues evidentemente ahorra... Que es lo que se busca... Hoy en día el precio que tiene... Realmente no refleja... No refleja la escasez... Ese es el tema... Exactamente... No lo refleja... Pero no solo no refleja la escasez... Que en términos de mercado... Tiene que... Bueno... Vamos a regresar... Vámonos a un corte... Rápidamente... Arturo... Buenas tardes... ¿Cómo estás? Buenas tardes... Venga tibujo... Andale... Regresamos... Regresamos... No se vaya... Continúe en Radio Mexicana... 1300 AM... Con... Solo Negocios Radio... Son las 4... Con 14 minutos... Los alimentos naturales... Ya se vieron ganadores... Los del Atlético Chatarra... Son pura mala vibra... Este partido se pone chatarra... Intentan doblar a los del Club del Antojo... A fuerza de ingredientes malignos... Los alimentos saludables... Son nuestros héroes salvadores... Recuerda revisar el etiquetado... Haz ejercicio todos los días... Y disfruta de gran salud... Come como nosotras... Y ponte saludable... Pura vitamina... El Poder Judicial de la Federación Mexicana... Se convirtió en solo 3 años... En un referente internacional... En igualdad de género... Obtuvimos el Premio Interamericano... A las Buenas Prácticas... Para el Liderazgo de las Mujeres... Otorgado por la Organización... De los Estados Americanos... Hoy... Tenemos más mujeres... En más y mejores cargos... Una cultura institucional diferente... Y justicia con perspectiva de género... Género... El Poder de la Igualdad... Suprema Corte... El Poder de la Justicia... Peatones... Personas con discapacidad... Ciclistas y vehículos no motorizados... Van primero... También... El transporte público... Y la distribución de alimentos... Medicamentos... Y otros bienes... La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial... Aprobada por el Senado... Promueve ciudades caminables... Humanas... Y garantiza el derecho a desplazarse... En forma accesible... Eficiente y sostenible... Con infraestructura vial de calidad... Sin exclusión o discriminación... Senado de la República... Sexagésima Quinta Legislatura... Continuamos... En Solo Negocios Radio... Bueno, regresamos acá a Solo Negocios... Y bueno, pues le agradecemos... De nuevo, de nuevo su atención... Estamos ya como todos los martes... Mi nombre es Manuel García... Y aquí estamos platicando... Luis Enrique Gutiérrez... Y un servidor precisamente... De las restricciones... Y de la escasez... Y a lo mejor del impacto... Si quieres... No, sí, lo que teníamos que decir... Lo que estábamos comentando... Es que en efecto... No se refleja en el mercado... Esta escasez de agua... Pero por otra... Es decir, no se está incorporando... Lo que decimos técnicamente en economía... No se está internalizando... Al costo de producción... Es la escasez de agua... Y ello conlleva o tiene repercusiones importantes... Porque el agua no es un bien cualquiera... Sí, sí, sí... Evidentemente es un bien de sobrevivencia fundamental... Pero por otra parte... No se está cobrando... Tampoco está reflejando en el mercado... El tema de su agotamiento... O en su caso... De la pérdida de calidad... En este caso del agua... Para el futuro... ¿Qué significa eso? Ya no sólo estamos hablando de escasez actual... Es decir, para la demanda actual... Sino de que estamos hablando de una escasez... Incluso ya más clara y segura... Para el futuro... Estas dos situaciones... No se están reflejando en los precios... En los precios... De los productos... No nada más del producto de agua... En los precios de agua... Y luego en los costos de producción... Y llama la atención... Porque... Porque... El tratamiento que le estamos dando... A... 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 El agua... Como dicen en la prensa... El vital líquido... Ya ves que para que no repitan palabras... Y el vital líquido... Sí... Entonces... En este caso... Llama la atención... Que no se le esté dando... Una política clara... Definitiva... Y... Otra vez... Estemos esperando a reaccionar... Cuando ya... Sea demasiado tarde... Y además... Deja tú que... Demasiado tarde... En realidad... La situación es grave... En el sentido que no hay... Marcha atrás... En esta situación... O sea... No hay una manera de decir... Bueno... Está bien... Ya la regamos... Pero de aquí en adelante... Vamos a corregir... Si no se toman ideas... En un tiempo... Y bueno... Hay que decirlo con todas sus palabras... Juárez no es... Digamos... Una ciudad que no sea vulnerable... A esta situación... Definitivamente... Y estamos... Yo creo que en un punto... Donde todavía no nos cae el 20... Porque no hay cortes de agua... Como en el caso de Chihuahua... En el caso de Chihuahua... La gente... Bueno... Ya está acostumbrada... A que hay cortes... A que tienen que ahorrarla... A que determinadas horas... De determinados lugares... No presentan... O no tienen flujo de agua... Aquí no... Aquí todavía... Parece que en algunas partes de la ciudad... Hay cortes... En algunas partes del día... Pero... Pero... Meramente son... Son zonas muy... Muy aisladas... No meramente la mayoría... Y de hecho... Aun cuando alguien nos diga... No es que está garantizado... El abastecimiento... Bueno... Lo cual... Lo dudaríamos... En el sentido de que... Sabemos que... Hay una sobreexplotación... Sabemos que hay agotamiento... Sabemos que... La reposición... O sea... Este... Está siendo superada por el consumo... Pero... Aun así... Aun... Cuando haya... Cierto equilibrio entre... Reabastecimiento y consumo... De... En este caso... De los mantos freáticos... De las fuentes... Que tenemos nosotros... Para... Este... Abastecer el agua... Y... También tenemos que ser muy racionales... Porque tenemos que cuidar... A las próximas generaciones... Sí... Al final... Es agua no de nosotros... No es de nosotros... No es de una sola generación... Sí... Claro... No le corresponde a un grupo... Acabarse con ese recurso... Con la esperanza de que alguien... Más adelante... Tendrá que resolver el problema... O el mismo mercado... Sí... De hecho... O le apuestan al mercado... O se le está apostando a nuevas tecnologías... Que... Esto... De las nuevas tecnologías... Pues... A pesar de que estamos avanzando... No está tan claro... Lo vemos con la energía... De que todavía no es tan claro... Todavía no es... O tan rentable... O... O... Verificado el uso de... La posibilidad de usar... Masivamente fuentes alternas de energía... Igual pasa con el agua... Que si ya se descubrió... Una cosa... Que si ya se potabilizó... Que ya se puede potabilizar... El agua... Agua de mar... Que no sé qué... Bueno... Todo eso viene así... Como que lento... No es cierto que sea... Valga la redundancia... A cuenta gotas... A cuenta gotas... Así es... No nos va a llegar de una generación a otra... Saben qué... Ya podemos potabilizar el agua... Tenemos agua en abundancia... Ahora sí todo el mundo con el vértex... Crear nuevos océanos... Como... ¿No te acuerdas que aquí en... En... Una zona muy próxima del Paso de Texas... Se hizo una playa artificial... ¿No recuerdas eso? No, yo no recuerdo... En el déficit... Estaba en la... Estudiando la licenciatura... En la... En la universidad... Se... 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 Se creó una... Una... Una playa artificial... Incluso con arena... Y todo... Y... Arena de Zamalayuca... Y agua de donde fueron... Y no sé dónde la traían... Pero sí era arena... Y este... Y pues fuimos así... Así... Pues jóvenes... Así era la aventura... Y ahí estábamos... Tomando el sol cual lagartijas... Y se acabaron el agua de nosotros... De mi generación... No tengo idea... Pero... Ahí se le echaron... Pero seguramente fracasó... Porque... Este... Es imposible mantener... Con estas temperaturas... No... Cuerpos de agua... Eh... Digo... También tengo que decir... Que alguna vez vi proyectos... Por ejemplo... De Ciudad Universitaria... Donde iba... Ah... Era un lago... ¿Cómo que era? Era un lago... Era un lago sí... Hasta vi... Vídeos de canotaje... Era un lago... Y estragos con canotaje... Vamos a hacer como Boston... Así como... Los entrenamientos de canotaje en Boston... Y estas cosas... Son despropósitos... Definitivamente... Porque... No... A ver... Lo cierto es que no podíamos... Mantener cuerpos de agua... Este... Con las temperaturas... Es decir... Iba a ser un... No, no... Costosísimo... Muy costoso... Costosísimo... Digo... Como incluso lo puedes ver... En alguna... Es más... Desde aquí se puede ver... Una ventana palmera... Igual... También vi en ese... En ese proyecto... Que iban a poner... Este... ¿Cómo se llama? Estas... Aspas de... Para estos... De... Eólica... Para energía eólica... Energía eólica... Pero... Este... Yo no sé si alguna vez... No... No revisaron bien esto... Porque se necesita... Cierto tipo de velocidad... Y días... Para que... De viento... Y luego... Para que luego sea rentable... Porque no sé si... En ese momento... En ese momento... Cada... El calor del proyecto... Cada torre y aspe y todo... Toda la torre y todo... Todo el sistema... Costaba un poco más de un millón de dólares... Entonces... ¿Cada torre? Sí... No sé si lo habían visto... Y yo así como que me quedaba... Eh... Y luego... ¿Dónde está la planeación? Sí... No, no, no... Y estas cosas... No, no... Definitivamente... Digo... Yo creo que es una zona de paneles solares aquí... Eso sí me queda claro... Indiscutible... Y yo creo que es una buena opción... Van bajando los precios... Yo creo que sí es considerable... Y es importante que la gente lo vaya... Sí... Ya están bajando mucho los precios... Están bajando los precios... Empiezan a bajar... Sí... Y están subiendo la producción... Creo que para una unidad... Para una vivienda... Aproximadamente... Antes era gastar como... Un poco más... O ciento... De cien mil pesos... ¿No? Sí... Y ahora creo que está entre 60 mil pesos... Pues en 60 mil, 50 mil... Dependiendo de la necesidad... Sí, pero... Pero bueno, ya es mucho menos... Pero hablando de más o menos... Una de 60 mil pesos... En una vivienda... Ya podemos estar hablando de que tienen unidad paquete... Sin que les cueste... Entonces... En estos calores... Y además hay que verlo por ese lado... El ahorro del agua... Porque realmente la de aire evaporativo... Está... Con el aire lavado... Con el aire lavado... Con el aire lavado... Es imposible realmente... Vaya... Se me hace criminal... El consumo de agua... ¿No? En estas situaciones... Pero bueno... Este... Evidentemente... Ahorita es lo que tenemos... Y poco a poco tendremos que emigrar... Vamos a traer a un experto... En el asunto del agua... ¿Qué te parece? ¿Sabes qué? Que... Que... A mí me da miedo hablar de esas situaciones... Porque... ¿Te vas a ser pesimista de aquí o qué? No... Lo que pasa es que yo sí siento que... No sé... A lo mejor soy yo nada más... Pero como que te digan... ¿Sabes qué? Tenemos tanto de agua... Que si no cuidamos... Tenemos tanto de agua... Y tenemos... Porque realmente tiene que ser una visión colectiva... Donde o todos nos ponemos la camiseta... O de plano... Todos la vamos a apreciar... Bueno... Pero a ver... Si yo lo entiendo... Que debe ser una solución colectiva... Debe haber entre conciencia... Solidaridad y todo... Pero... Hay que recordar... Que hay una autoridad... Y es la que puede... A través de los órganos... De toma de decisiones colectivas... Formales... Tomar decisiones... De imponer... Y para eso es la política pública... Que luego se autoriza... Y luego... Y luego... Tiene que... Este... Uno sujetarse a la norma... Eso es... Obviamente... Idealmente... De una manera... Pues muy ideal... Pero vemos que a veces... Las situaciones económicas... Se sobreponen... Sobre las sociales... Incluso la realidad... Es decir... Como las cerveceras... ¿No? O sea... Ya cuando ponen una cervecera... En el norte del país... Oye... Espérame... Bueno... No es lo más... Eso sí a mí me llama... Poderosamente la atención... Lógico... Que como en el norte del país... De repente... Este... Se autorizan... No solo explotación minera... Que se requiere mucha agua... Y si además... Con fracking... Que además... Luego se requiere mucho más agua... Con sistema fracking... Luego como... Hay actividad de... Con... Este... Productos... En este caso... Agrícolas... Que requieren tanta agua... Como lo son los productos cárnicos... Y particularmente... El del ganado... Como lo son... Los nogales... ¿Sí? Los nogales... Todas las nogaleras... Que requieren muchísima agua... Y luego cerveceras... Entonces decimos... A ver... ¿Pero qué está pasando? Si sabemos que tenemos un tema... De restricción relativa... Y luego que además... Este... Los distintos años... Se ha visto que a veces... Podemos tener suficiente agua... A veces no... Pero que estamos viendo... Que el tema viene más difícil... ¿Por qué razones autorizaron esto? Y como tú bien dices... Aquí lo que se impuso... Es una razón económica... Y no... Un principio económico... Y no estoy diciendo que hubo corrupción... Y nada... Sino es decir... Va a haber trabajo para todos... Un principio económico... El típico es que vamos a crear trabajo... Y lo que sea... Y desarrollo... Y todo eso... Entonces... Esa es la parte económica... Es que ahí... Cuando dicen se crea desarrollo... Es que hay una visión... Equivocada del desarrollo... El desarrollo... Creen que es un salario... Y implica también... Sustentabilidad... El desarrollo... Implica también... Bienestar... Claro... Y el salario... El desarrollo no es un salario... Sí, claro... El desarrollo es el bienestar... Sí, al final tienes el salario... Y te falta el agua... O sea... Y ahora... ¿Y ahora qué hago? Entonces, bueno... Son esas las situaciones... ¿No? Que tenemos que enfrentar... Y que... Yo sí creo que están cambiando... ¿Eh? Al final... Bueno... Ahora que se... Dieron las... Esta... Nota, ¿no? Que la gobernadora... Anunció las inversiones... Que se iban a hacer, obviamente... En el estado... Habría que revisar... ¿Qué tipo de inversiones son las que están proyectando en este parque? Que de entrada yo creo que es bueno... Nada más... Obviamente hay que estar revisando... Y no dejarlo simplemente a que el mercado... Es el que nos diga qué empresas son las que conviene poner aquí... Sino que ejerza a lo mejor un ejercicio de planeación... Está el gobierno... Pero también, por otro lado... Que... Pues... Ponga sobre todas las cosas... El bienestar del ciudadano... Que al final del día... Trabajo... Afortunadamente no nos falta... Bienestar nuestro actual... Claro, ¿no? Y futuro... No, el futuro... Es de que no comprometa... Los recursos... Y que no comprometa la posibilidad... De mantener mínimos de bienestar en el futuro... Claro... Sí, sí, sí... Al final yo creo que es una situación que debe ya de permearse en... Es que el sector público está lleno de discurso... Está lleno de discurso... Y sí... Pueden hablar de bienestar... De sustentabilidad... Y... Las próximas generaciones... Hay documentos llenos de eso... Discursos públicos llenos de eso... Pero ya cuando se trata de tomar una decisión económica... Eso queda abajo... O sea, bienestar... Sustentabilidad... Quedan abajo... ¿Sabes qué tal vez sea el error... O la imagen que tenga el servidor público... Pensando que la creación de empleos... Da buena reputación a un gobierno... Y es con lo que quieren medir su gobierno... Pero cuando ya tenemos pleno empleo... Relativamente... Claro... Eso es lo que te digo... Trabajo hay... ¿Por qué decimos ahora... Queremos crear más empleo? Discúlpame... Trabajo hay... Y no bueno... O sea... Además es un tema... Más bien... Como ya lo hemos dicho en este programa varias veces... No se trata de que digas... Vamos a crear empleo... Sino... Que se diga... Vamos a crear un distinto tipo de empleo... Claro... Bueno... Aquí nos está mandando a corte rápidamente Artur... Vamos a corte y regresamos... Regresamos... No se vaya... Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con... Solo Negocios Radio... Son las cuatro con veintinueve minutos... Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana... Nuestras noticias... Cuarenta mil watts de potencia... Radio Mexicana... Nuestras noticias... Una estación de Radiorama... La rigencia es una enfermedad muy peligrosa... Causante de fiebres, picazón... E incluso puede provocar la muerte... Limpia tu casa, tu patio... Saca escombros y tiliches... Para evitar la propagación de la garrapata... Si ya tienes problemas con garrapatas... Llámanos para sacar una cita de fumigación... Al 737-0000... En las extensiones... 70502... 70510... 70511... Y 7512... O al WhatsApp... Al 656-570-8120... Un equipo especializado... Acudirá a atender tu denuncia... Gobierno Municipal... Refugio de la Libertad... Custodio de la República... Todos tenemos la libertad... De elegir a nuestros gobernantes... De manera secreta y segura... El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua... Defiende tu derecho de votar... Y ser votado... Trabajamos de manera permanente... Para garantizar la legalidad... En el desarrollo de los procesos electorales... Y la protección de los derechos políticos... Y electorales de la ciudadanía... Participar en la democracia... Es tu derecho... Protegerlo... Nuestra razón de ser... Noticias... Entretenimiento... Entretenimiento... Deportes... Deportes... Salud... Cine... Espectáculos... Análisis político... Y deportivo... Todo... Todo... En una sola estación... Todo... En una sola estación... Contenidos... Para todos los gustos... Radio Mexicana... Nuestras noticias... 1300 AM... Radio Hablada... Número uno... En la frontera... Continuamos... En Solo Negocios Radio... Bueno... Regresamos... Ya que estamos de regreso... En Solo Negocios... En este caluroso... Primer... Martes de verano... De agosto... Ya esperamos que este mes... Este mes aguantamos... Sobrevivimos este mes... Y ya empiezan las temperaturas bajas... Creo... ¿No Luis? Sí... O hay más... Este julio era el más alto... Esperamos que poco a poco... Este mismo mes... Ya esté un poco más tranquilo... Ah... Sí... Y ya empiezan temperaturas... Otoñales... Nomás cuando llegue el recibo... Es lo que no va a estar tranquilo... Este es el bueno... Pues ya llegaron... El mes de julio... Ah... Bueno... A mí todavía no me llega... El trimestre ya llegó... Pero este es el bueno... Este es el bueno... No... El alto es el de julio... Sí... Sí... Este... Este que están... El que ya llegó... Sí... El que ya... Bueno... A mí todavía no me llega... Está en ese proceso... Pero este es el bueno... Este sí es donde... ¿No estás inscrito en la aplicación de la... No... Todavía no pasa... Todavía no me aparece... Ah... Todavía no me aparece... No tardan a aparecer... Pero... Pero... Este es el bueno... Ahora sí... Para lo que se... Se preparó todo el año... Guardando dinero... ¿No? Pero bueno... Dentro de las cosas que... Que... Que veíamos de estos precios... Ahorita... Pues... Disculpenos por tocar este tema... Pero que es el tema que... Todos los días... Es un problema de economía... Porque no lo vamos a tocar... No... Pues sí... Pero digo... Ya... 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 Ya no crea ansiedad... Como antes... Nada más como que otra vez ocurre... Es... Es lamentada inflación... ¿No? Como... Como nos tiene... Pero ahora... Le podemos dar datos... Que... Pues... Que no creíamos que iban a ocurrir... ¿No? En estos niveles que... Que se estaban dando... O sea... Le platicaba Luis en los... En los comerciales... Que... Ahorita... Hoy por hoy... El CETE está pagando 8%... Normalmente el CETE va un poquito abajo de la inflación... Pero tampoco está muy por encima de... O sea... Nadie se hace rico con los CETE... O sea... Nadie gana dinero encima de la inflación... La realidad es eso... Y... Y está en un porcentaje... A mi gusto alto... De lo que ha tenido... En los comportamientos de los últimos años... Que tenía 4%... Pero... A ver... Nada más una pregunta... Y... Cuando... Cuando tú inviertes en un CETE... O por cada peso... Obviamente dices que te dan 8 centavos al año... Al año... Sí... Es anual... Pero esos 8 centavos además tienes que pagar un impuesto... Claro... No, no, no... Si todavía... O sea que en términos netos... No, no... Todavía peor... Sí... Todavía menos... Sí... Porque de ahí... Cuando entregan el rendimiento... Pues obviamente quitan el... Te quitan el impuesto... Entonces ese 8% se convirtió en 5%... Sí... Pero... Pero es... Vamos... Es cuestión obviamente de los contadores... Porque obviamente la ley dice que... Te quitan impuesto de tus ganancias... Pero... ¿Cuáles ganancias? En realidad aquí no hubo ganancia... O sea... Pero la ganancia se calcula en términos reales... En términos reales... No... En términos reales... Ah... Ok... Bueno... Entonces... Sí... Sí... En cierta manera la libras... Pero no es que ganes definitivamente... Claro... O sea... Cuando decimos términos reales es por encima de la inflación... Que aquí hoy en día nadie está por encima de la inflación... ¿No? Y era lo que platicábamos... Pero entonces cuando inviertes en un CETE... Y realmente ese 8% te quedas con él... Prácticamente... Sí... O sea... No hay ganancia real... Sí... O sea... Termina... Digo... Al final el sistema termina por quitarte el dinero... Pero puedes después a Hacienda pedírselo... Porque no fueron ganancias... O sea... Te da un certificado como el que te decía... Donde te dice si tuviste pérdida... O tuviste ganancia para que hagas tu cálculo... ¿No? Ahí al final del año... En este sentido... Era lo que queríamos comentar... Como la inflación ha estado tocando temas como... Como por ejemplo los beneficios fiscales... Beneficios fiscales como la hipoteca... La hipoteca normalmente... Este... Puede ser reducible... Sobre los intereses reales pagados... O sea... Es decir... Si están más allá de la inflación... Claro... De la tasa de inflación... El tema es que como son... Este... Ya intereses fijos... Claro... Ya nadie está por encima... Entonces... Si en 3 años... La inflación tiende a superar... Esos intereses... Pues tu tasa... Si no es negativa... Entonces... Es negativa... Terminas pagando... Terminas pagando... O sea... O sea... Es decir... Uno saca una tasa... Y a lo mejor compra una casa... Y le da... O consigue un interés... Vamos a decirlo... 7% Al 10% 7, 8% que lo pudiste haber conseguido... Todavía el año pasado... 7, 8% Entonces... Uno está pagando el 7, 8% La ley dice... Y así durante 20 años... Sí, claro... Durante la vida del... De la hipoteca... Y la ley dice... Que todo porcentaje por encima de la inflación... Pero puedes deducir... O sea... Es decir... Si la inflación era del 4%... Pues tenías un 4% de lo que habías pagado de intereses... Para poder deducirlo... Y eso es lo que se deduce... Y era lo que normalmente la gente cobraba de regreso... ¿No? Cobraba en el retorno... Hoy en día... Pues teniendo una tasa de interés del 7% en la hipoteca... Y resulta que con la inflación del 9... Pues te sale negativo... El... Claro... Y entonces... Que Hacienda te lo quita... Claro... No, sí... Definitivamente... Estás pagando menos... Si usted pensaba que Hacienda iba a poder deducir su casa... Y luego no entiendes por qué se le da Hacienda y no al banco... Eh... ¿El dinero? Ah, no, no, no... Si al final te prestes el banco... Ah, no, no, claro... Te lo paga... Pero al final... Se hace un... Un ajuste... Ahí en los... En los impuestos... Que es donde termina regresando el dinero... Pero al final del día... Ya no va a haber esa situación... Así que en la siguiente declaración anual... No le sorprenda que en lugar de que le regresen dinero... Le estén cobrando como fue el caso de Luis... Que ahora te cobraron, ¿no? Sí, tuve que pagar... Y antes llevabas una racha ganadora, ¿no? Sí, mínima... Allí ibas... Allí ibas... Allí ibas... Bueno... Pues eso es la inflación... O sea, a donde no pensamos que nos iba a alcanzar... Nos alcanzó... Bueno, la inflación está alcanzando niveles... Este... Eh... A ver... Yo todavía... Eh... Puedo pensar... Que no vamos a ir más allá de los... Del dígito... Tú dices que sí... Pero lo que pasa es que la tasa anualizada... Ya de... Del mes de junio... Fue de qué... Del 8%... 8.1%... Vamos al 8... Pero es una tasa anualizada... No es que luego se acumule... Sí, no se va acumulando por mes al final... Sí, no se mide... De... Del mismo mes del año pasado... Al mes actual, ¿no? Claro... Anualizada es 8.1%... Esto no quiere decir... Entonces, esto quiere decir que el próximo... Eh... Més... Puede ser del 8.3%... Si es que va creciente... El 8.5%... Lo preocupante es que de un mes a otro suba un punto... Eso sí sería... Ah, caray, aquí sí se disparó... Eh... Tengo que decir que entonces todavía... Bueno... Este... Si hay algunos elementos que están controlando una... Este... Una mayor inflación... Una mayor variación positiva de los precios... Como lo es estos subsidios que son altísimos... En efecto, de las gasolinas... ¿Sí? Si hay que reconocer que el gobierno, por una o por otra razón... Están, este... Pues subsidiando a través del descuento de los impuestos... En este caso, fundamentalmente el famoso IEPS... Pero que están subsidiando... De hecho, se dice que el costo... Hasta este momento... El costo de este año de la... De este subsidio ha sido aproximadamente de 560 mil millones de pesos... ¿Qué significa eso? Que el gobierno ha dejado de recibir 560 mil millones de pesos... Lo cual se ha compensado un poco con los ingresos también impositivos por venta de gasol... Por el petróleo, ¿no? Ese Pemex vende petróleo y le tiene que pagar no solo impuestos... Y luego derechos también al gobierno federal... Que así es como funciona... Un poco se está compensando... Por eso no hay tanta presión en las finanzas públicas... Así como... Si hay presión, pero bueno... No la que se esperaría... Lo otro es que el día de hoy... Precisamente este... ¿Cómo se llama el secretario de Hacienda? De la O... Este... Comenta y hace una declaración en torno a... Si no se hubieran dado estas políticas... Particularmente la de subsidio de gasolina... La tasa de inflación en este momento anualizada... Hubiera estado 2.6 puntos arriba de lo que está actualmente... Bueno, eso es lo que dice en el tema de la especulación también... Porque... Pero bueno, es una proyección... Vamos a decirlo... Es una proyección... Y de alguna forma podrías tener razón... Porque normalmente... Las tasas inflacionarias han sido... Normalmente mayores en México que en Estados Unidos... Y en Estados Unidos ya alcanzaron el 9%... También lo mencionó... Que andábamos por debajo de Estados Unidos... Sí, pero... Y normalmente... Ahora estamos por debajo de Estados Unidos... En términos de tasa inflacionaria... Y bueno... Pareciera ser que está funcionando de alguna manera... Hay un comportamiento diferenciado... Bueno... Más que comportamiento... Sí hay una diferencia en... Los incrementos de los precios en ambos países... Pero ahora... Favorable a México... Es decir... México tiene una menor tasa anualizada de inflación que en los Estados Unidos... Vamos a decirlo que es el menos peor... No... A nivel nacional... Aquí nadie está ganando... Es un incremento de precios... Sí, nadie está ganando al final del año... No... Y definitivamente lo que sí es... Que un incremento... Vamos a decir... De 8 o 9%... Incluso 10% a finales de año... Hizo... Así que definitivamente... Los salarios perdieran 10% de su valor... Sí, sí, sí... Así literalmente... Eso es literalmente... Sin mover un dedo... No hay vuelta de hoja... ¿Por qué? Porque también hay que recordar... Que en lo que suben los precios... Los salarios son más rígidos... ¿Por qué son más rígidos? Porque implican... Contratos anuales... Es decir... Lo que tú decías... Así como las hipotecas son fijas... Sí... También los salarios... Que nos suban el sueldo... Pues no será hasta enero... Hasta enero aproximadamente... Y a ver cómo... Y normalmente... No llegan a ser... O no se llega a proponer... Un porcentaje que por lo menos... Cubra esa pérdida del poder adquisitivo... Sí, no, no, no... Ya perdimos... Sería así como... Ya perdimos... Ya perdimos... Se perdió más... Como lo vea... Todos en la ciudad... Todos en el país... Ya perdimos... O sea... Si no veamos o no... Ya perdimos una lana... Así de sencillo... Así que... Por ahí va... Ahí va... Lo que sí... Es que estaba leyendo... Luis... Y vas a ver esta nota... Luego te indignas tú... Porque vas a decir que el capitalismo... No, no, no... Pero bueno... Así ocurre... No, no, no... Mira... Dentro de los que están... Ya ves que están perdiendo y ganando... Aquí... Por ejemplo... Hay un reporte... De una inmobiliaria... De reporte Ruba... Que tuvo un alza... Y reportó... De enero a junio... Un alza de 22% en sus ingresos... Y ahí te va... Como es algo muy curioso... Esto también se debe a la inflación... Muchas de las constructoras... En este caso... Independientemente de la que tú digas... Que ya construyeron las casas... Las construyeron a un costo anterior... Pero las están vendiendo a un costo mayor... Hoy en día... De un día a otro... Las casas... Subieron su valor... Y ellos subieron su ganancia... Por encima de las que tenían... Porque no se están vendiendo al costo real... Claro... Vamos... Es explicable... No necesariamente entendible... Es explicable... Porque... Bueno... O sea... Hacen su... Su proyección... La salió por encima de la proyección... La salió por encima de la proyección... Obviamente... Y luego aprovechan la situación... Del mercado... Del mercado... En este caso... Y bueno... Pues eso... Es parte de... De estos procesos... Ahí solo la intervención pública... Podría... O en su caso... La competencia... Sí... Aquí en realidad... Nadie puede regular... Porque no hay nada ilegal en esto... En efecto... No es ilegal... No hay nada ilegal en esto... O sea... Y también diría alguien... Ay bueno... Pero es inmoral... No... Yo no considero que sea inmoral... En el sentido de que... Este es un reporte... Obviamente que está presentando... Pero eso pasa en cualquier situación... En cualquier comercio... El comercio puede comprar... Este... Claro... Algún producto... Como intermediaria... Solo que se ve... Y... 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 Sabe que en el futuro... Pueden estar subiendo los precios... Pero esto ya los compró ellos... Y entonces ahora sí los cobra... Como si... Como si estuvieran... Claro... En esta situación... Donde son bienes... Vamos a decir... De larga duración... O de capital... Vamos a decir... De largo plazo... Obviamente la situación... Se mantiene más... Que en cualquier otro producto... Que tú pudieras vender... Pero también... El otro lado de la moneda... Pudo haber estado un mercado... Donde los precios bajaran... De la vivienda... Y... Al final del día... Tuviera que vender la vivienda... Por debajo del costo real... Pero solo para... A ver... Siempre es más fácil... Que... Alguien que está... Que tiene... Está dentro del sector productivo... Suba los precios... Que los baje... No, claro... Siempre... No, claro... Claro... Pero al final del día... Pueden situaciones ocurrir... Es mayor el estímulo a subir... Que bajar... Que bajar... Sí... Incluso había notas... No sé si recuerdas... Cuando había... Que subía el dólar... ¿Cómo puede bajar? Es que hay que explicarlo un poco... A quienes nos escuchan... Que... ¿Cómo podría haber una situación... En la que... Los precios bajen... Este... Pues como obligado... O entre estimulado y obligado... A bajar los precios... Es que haya mucha competencia... Es la única forma... Sí, sí... Sí, sí... Ocurre... ¿Por qué? Porque entonces... Unos empiezan a bajar los precios... Un poco compitiendo con otros... Y ya se ve... Pero si no hay... Si no hay ese contexto... De mayor competencia... No hay estímulos... Para bajar los precios... A pesar de que se pueda bajar los precios... Claro... Terminan siendo efectos como monopolios... O de oligopolios... Es lo que pasa con las gasolineras... Las estaciones de gasolineras... De gasolina... De expendios... Vamos... Hay varias empresas... Y si alguna... Compiten por centavos... ¿Qué pasa si bajase la gasolina? El precio de la gasolina... Pues... Si fuera solo una empresa... Vamos a decir... Un monopolio... Pues no se va a ver estimulada... Bajar los precios... Pero... Alguien que está en... El de al lado te lo baja... Empieza a bajar los precios... Queriendote ganar mercado... Y entonces tú te ves obligado... También a hacerlo... Claro... Ocurre... ¿Sabes dónde ocurría mucho? Cuando una vez subió el dólar... Yo recuerdo... Muchos de los comerciantes... Tuvieron que subir sus precios... Y decían que subían... Porque subía el dólar... Cuando baja el dólar... Los precios no bajaron... Y los precios no bajaron... Y decían... Bueno... ¿Y por qué no bajan? No... Bueno... Es que el proceso no es así de simple... No... Claro que sí es simple... Nada más que... Pero es una decisión individual... Claro... Una decisión de la empresa... La competencia tendría que bajar el precio... Para que pueda yo bajarlo... O sea... Eso también es un hecho... Pero la realidad es que... Yo creo que... Al final... La... La... La inflación que estamos viendo hoy en día... No es situación de uno solo... No es situación de que alguien esté queriendo ganar más... Hay gente que sí al final... Se está beneficiando... Como el caso de... De estas empresas... Pero son situaciones particulares... Que el mercado presenta... No necesariamente que se estén ellos beneficiando... Este... Conspirando contra el... 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 El consumidor... Al final del día... Es algo... Es algo normal... Pero... Pero bueno... Lo que sí es un hecho... Es lo que decía Luis... Ya todos perdimos... ¿No? Nos metieron a la mano... La mano a la bolsa... Y nos quitaron el 10% de nuestro sueldo... Más o menos... Sí... Pero cuando dices eso... Es como que hay alguien malvado... ¿No? No, no, no... Es decir... Hay una lógica... Hay una dinámica económica... Y sobre todo... Y en este caso... Sí... Es internacional... Que... En la que todos los países están... Precisamente... En este... En esta... Situación... Ok... Aquí nos están mandando rápidamente a corte... Vamos... Y regresamos... Regresamos... No se vaya... Continúe en Radio Mexicana 1300 AM... Con... Solo Negocios Radio... Son las 4... Con 46 minutos... Les habla Jazmín Ibarra Trejo... Reporter y conductora de Noticias... Para mí las noticias son todos los hechos relevantes... Que impactan la vida cotidiana de las personas... Por ello la importancia de estar bien informados... La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad... Sobre los acontecimientos de la ciudad... El país y el mundo... Sino también conectar con la audiencia... Y ser su voz... Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde... De lunes a viernes a las 5 de la tarde... A través de... Radio Mexicana... Nuestras Noticias... 1300 AM... La radio hablada... Número 1 en la frontera... ¡Tigani! Los actores sociales... Los temas de interés general... Y las notas que circulan en la red... Forman parte de... Del dicho al hecho... El único espacio que retrata en palabras... La vida pública... Alonso Rojas... El Malilla... Te espera de lunes a viernes a las 6 de la tarde... A través de... Radio Mexicana... 1300 AM... Y en transmisión simultánea por Facebook... Radio Mexicana... Nuestras Noticias... 1300 AM... Continuamos... En Solo Negocios Radio... Bueno... Regresamos aquí a Solo Negocios... Ya al último trayecto... De Solo Negocios... De este martes... De este martes 2 de agosto... Del 2022... Donde ya... Pues prácticamente... Nos estamos acercando... Al... Al fin de año... Ya estamos más cerca del fin de año... Que... Que de las celebraciones de Año Nuevo... En un año que parece... Que decían que iba a ser de recuperación... Pero todavía no se recuperan... Pues... Nadie... Y parece que están echando más a la herida... Porque ahí está Pelosi hoy visitando Taiwán... ¿No? Ante los ojos escépticos de China... Enojado... Sí... Luego viene... Que esto ahora está afectando el tipo de cambio... Sí... Y luego ahora el financiero... Acabo de ver un pequeño encabezado de financiero... El peso en picada... Porque... Pelosi... 1%... Bueno... También el financiero... Cálmense un poquito... No es que empezó en picada... Es parte de una especulación... Y sobre todo de... De inversiones de cortísimo plazo... O sea... Yo... Seguramente las inversiones de largo plazo... No se están yendo... Aunque sean financieras... Claro... Si no son las de cortísimo plazo... Que andan de aquí a allá... Entonces... Este... Es... Es muy altamente probable... Que luego vaya a retomar... Este precio que... Este rango... Que está entre los 20 pesos y 20.50... Que es lo que ha estado haciendo en los últimos años... No por dar una cifra exacta... Pero más o menos ha estado en ese rango... De repente llega a 20... Que baja un poco... Pero son picos... De repente sube... Y otra vez... Y hay un pico que lo lleva a 20.70... Pero más o menos se mantiene entre 20 y 20.50... Nada más ahora... Si se subió a 20.70... 20.80... En términos de... De banco... De... En los bancos... Más que en los bancos... Este... En lo que son los mercados... Este... Internacionales... Y... Y se pone el peso en picada... Y otra vez... La imagen del grito de Moncha... Y este... Ahora en el financiero... Haciendo eco a este tipo de alarmas... No, pero también hay que... Hay que recordar que está pendiente... Hay que ponerlo así en esas palabras... Está pendiente un ajuste... Allá las tasas de interés... Por parte del Banco de México... Subió la FED... Y todavía falta el ajuste... Que vaya a ser en la próxima reunión de agosto... El Banco de México... Seguramente hará el mismo... La misma decisión... Tomará la misma decisión... Donde subirá... En la misma proporción que la FED subió las tasas... Y otra vez... El tipo de cambio se va a volver a ajustar... O sea... Es decir... No está nada... Sí... Está terminando la jornada... Porque hay que recordar que de alguna forma... Cierran los mercados... O sea... No es que funcionan... Así siempre... Y está terminando en 20.80... Ojo... 20.80... En mercado internacional... Otra cosa es el mercado... Local... Local... Otra cosa es el mercado dentro de los bancos... Seguramente en los bancos... Te lo van a vender a 21 y tanto... O sea... Aquí está 20.20... Más o menos... Y aquí como... Insisto mucho... Tenemos un margen... Cuando baja mucho a nivel internacional... No baja tanto en la frontera... Cuando sube un poco más... A nivel internacional... Tampoco sube tanto en la frontera... Tenemos otro tipo de rango... Tenemos un microentorno... Vamos a decirlo así... Un microentorno... Te estás convirtiendo acá en un creador de conceptos... No... No, no, no... Yo pensando en... En... Microesferas... No me acuerdo como... De biología... Microambientes... Microambientes... Microdiplomacia... Ah, no... Microentorno... Así es de cuenta... Un micro... Un micro... Nada más donde... Responde a ciertos... Este... Estímulos locales... ¿No? O sea... El dólar... Fíjate... Ya voy a poder dar crecer en economía... A la... A la... A la... Al análisis cuántico... De las cosas... Oye... A ver... En otro de los temas... Y ya nada más para cerrarlo... Y mencionarlo rápidamente... Porque... Es algo que llama la atención... Y lo estuvo... Revisando también... El gabinete de... De obrador... Ahí... Este... Porque los... Sigue llamando la atención... Bueno... No... 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 Realmente no fue obrador... Sino fueron algunos medios... El... Las remesas... Las remesas... En este caso... Que es una de las situaciones... Por las cuales el dólar... También se mantiene... Vamos a decirlo estable... Están históricamente... Recibiendo cantidades... En seis meses... Si mal no recuerdo... La cifra es... A ver... Puedo... Estar mal... Este... Pero la próxima... La cifra... La próxima es que es... 27.500 millones de dólares... En... 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 Seis meses... Si mal no recuerdo... Ha estado subiendo... A ver... Deja... 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 Reviso exactamente... Este... Que es la cifra más alta... Que... Este... Sí... Definitivamente... Han... Han estado... Y si... Y si recuerdas... Este... Este... En el caso de las remesas... Cuando empezaba el... 2020... Toda esta situación... Lo primero que se decía que se iba a afectar eran las remesas... Nadie esperaba... Incluso lo mencionamos aquí varias veces... Que se... Que se fueran a disparar las remesas en flujos históricos... Y sin embargo... Al día de hoy... Siguen estando en unas cantidades... Realmente... Fuertes... Eh... Entrando... Entrando al país... Eh... Cosa que... Que... Que nadie veía... O nadie esperaba realmente... Eh... Que se fueran dando... Aquí la... Aquí la... Las tengo ya... Está... Tenía 27 mil 240 millones de dólares... Que es una cifra más alta... En los primeros seis meses del año... Según el Banco de México... Ahora... A ver... Puede haber varias razones... Yo francamente me declaro como... Este... El grupo de población mexicana... En Estados Unidos... Está yendo relativamente mejor... Hay trabajo... Hay trabajo... Y... Y... Y además está yendo relativamente mejor... Por lo tanto... Es decir... Hay un mayor traslado... De hecho... Esa parte suena muy lógica... Porque también vi un reporte de... La otra... La otra es... Que hay una mayor conciencia... De este grupo de familias mexicanas... En Estados Unidos... Eh... De... De la crisis... Y tratan de apoyar mejor a la... A las familias mexicanas... La otra puede ser... Que hay confianza... En términos... Porque lo que sí es cierto... Es que... El grupo... Eh... Hay una... Alta... Por decir así... Confianza... Del migrante mexicano... En Estados Unidos... Hacia el gobierno federal... Particularmente... Hacia López Obrador... Esa es la... Esa es... Hay confianza... Y dicen... Bye... Y no sé qué... Es decir... Puede haber muchas razones... Yo me voy por la primera... Yo también... Además... Espérate... Ahí... Porque hay un reporte... Que precisamente... Se liberó la semana pasada... Donde los trabajos... Que... Eh... Digamos... Están dominados por latinos... Que es obviamente... La parte de alimentación... La parte de producción... No se vieron afectados por el COVID... En Estados Unidos... Y están siendo todavía remunerados... No han tenido bajas... No presentan... Digamos... Un desempleo alto... Eso está ahí... Les está yendo... Vamos... Si no les pegó tanto la crisis... Pero además... Yo sí creo que les está yendo mejor... Es decir... Es una cuestión como... Normal de los grupos migrantes... Que... Claro... Llegan siempre más vulnerables... Con mayores condiciones de marginación... De pobreza... Pero en términos generacionales... Poco a poco les va mejor... ¿No? Claro... Sí... Van subiendo al final... Y esto se refleja... En estas remesas familiares... Que llegan las cifras récord... O sea... En un tiempo que no esperábamos... Imagínate... Ahí está la cifra récord de las remesas... Está la cifra récord... De los ingresos petroleros... De las exportaciones... Está... Vamos a decir... Este... Inversión... Extranjera financiera... Que no neces... O sea... Que está medio estable... Que de repente sale algo... De repente entra algo... O sea... No está... Las exportaciones creciendo... Entonces... Hay un peso... Hay un peso... Relativamente estable... ¿No? Un peso fuerte... Es lo que digo... Bueno... De repente... Van picada el peso... Y ya... Se murió el mundo... Y estas cosas... Bueno... No va a ocurrir... O sea... No va a ocurrir... De un día a otro... O sea... Definitivamente... Tampoco es así como que el mundo... Yo entiendo que el mundo... Nos ha demostrado que puede cambiar en minutos... Eso sí es un hecho... De 2020 para acá... Pues hemos tenido sobresaltos... Otros... Como el que decíamos hoy... Pelosi... En cualquier momento nos pudo haber dado... Otro... Otro sobresaltos... Acto ahí con... Están tentando al demonio... Sí... Están jugando con fuego... Así como dijo China... Están jugando con fuego... Pero... Pero bueno... Pues me imagino que también son riesgos calculados... ¿No? De los gobiernos norteamericanos... Y también de... El gobierno chino... Cosa que también nosotros nada más tenemos que ver en la televisión... Porque no es que podamos... Ya me imagino a Obrador diciéndole... Señora Pelosi... Por favor no vaya... No los provoque... Le da paz... Abrazo... No balazo... Que eso tampoco iba a ocurrir... Pero es una cuestión de geopolítica... Y de relaciones internacionales... Que incluso está mucho más allá de nuestra comprensión... Son lógicas en las que México nunca ha estado como tal... Como liderando alguna estrategia... Ni como consejo... O sea... No le preguntó a Biden... No le preguntó a Pelosi... A nadie de México... Oye tú qué opinas... Pero lo que llama la atención es que en un mundo tan interconectado... Todos pagamos las consecuencias de todos... Es decir la guerra de Ucrania la estamos pagando en precios aquí... En los alimentos... Sin embargo... Ni Putin... Ni el presidente de Ucrania... Nos preguntó... Oye qué onda... ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y no iba a ocurrir... Pero digo... Al final del día hay que acostumbrarnos que estas noticias... Pues terminan impactándonos... No nos preguntan... Si... Si... Ni en la casa nos preguntan... Ni en su trabajo nos preguntan... Si... Si... Entonces... Hay que reconocer eso... O sea... Hay que aprender que hay cosas que no podemos nosotros... Más que apechugar... Y aceptar... ¿No? Abiertamente... Entonces... Este... Verlos hasta si quieres con buen humor... Porque no hay de otra... ¿No? O sea... No hay de otra... Nos amargaríamos bastante... En lo que se... En lo que... Dan las noticias... Todas las mañanas... Y a veces hasta los fines de semana... ¿No? Fíjate... Mucha gente no entendía a lo mejor... Y lo explico rápidamente... La importancia de que... ¿Por qué Pelosi... Este... Ponía en riesgo... Vamos a decir... O ponía en vilo al mundo... Es pues simplemente... Taiwán no es reconocido como China... Vamos a decir... Son los desertores... Por así decirlo... Los que se dicen... Como alguna vez se dijo... Obrador... El gobierno legítimo... ¿No? Taiwán se dice el gobierno legítimo... De un gobierno... Chino... Sí... De... 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 Perdió ante Mao Zedonga... Sí... Exactamente... Entonces... Están viéndose de que si uno visita una China... Quiere decir que desconoce a la otra... Por decirlo de esa manera... Y Pelosi representa pues en el can... En el mando de Estados Unidos... La número 3... O sea... Es el presidente... El vicepresidente... Y después la líder de la cámara... Que en este caso es Pelosi... Y se le ocurrió viajar a Taipe... Se le ocurrió viajar a Taiwán... Y bueno... Pues entonces... Ahí están los chinos parados... Este... De punto... Como decimos... Pues sí... Tentando al demonio... Sí... Jugando con fuego... Así como dijeron... Pero bueno... Es todo lo que tenemos que decir... Nos tenemos que despedir... Y nos escuchamos entonces la próxima semana... Luis... ¿Algo más? El próximo martes... Y mañana los invitamos a que estén con Alejandro Sandoval... En este... En esta sección de Solo Negocios... Ok... Hasta la próxima... Hasta la próxima... Agradecemos su atención... Nos escuchamos de lunes a viernes... De 4 a 5 pm... A través de Radio Mexicana 1300 AM... Contáctenos... Correo electrónico... Correo... Arroba... Solo Negocios... Punto MX... Página de Internet... www.solonegocios.mx... Facebook... www.facebook.com... Diagonal... Solo Negocios...mx... Twitter... Arroba... Solo Negocios... Y recuerde... No es nada personal... Son... Solo Negocios... Radio Mexicana... Nuestras Noticias... Presentó... Reflexión... Consciente...